La alianza entre Unimagdalena y el municipio del Banco ha sido aplaudida entre la comunidad de la zona y dirigentes de municipios vecinos que ven en este proceso de trabajo conjunto, desde lo académico, un impacto positivo para la región. Muy importante que haya llegado esto al Banco Magdalena en estos momentos porque nosotros como municipio vecino y que compartimos la región del sur del Cesar, sur de Bolívar y sur de Magdalena, esperábamos esta oportunidad y le agradecemos inmensamente a la Universidad de Magdalena, a los directivos, a compartir este momento, este hecho de firmar este convenio importante para que las personas de mi municipio, de Tamalameque, los muchachos, puedan a 20 minutos que está Tamalameque y el Banco, venir a prepararse. Por su parte los estudiantes de la Alma Mater que son procedentes de este territorio reconocen el acuerdo como la base de impulso e iniciativas que favorezcan a las presentes y futuras generaciones, además del rescate del valor cultural y arquitectónico del Banco. Este es un edificio que es insignia, cada persona que llega aquí, cada habitante, cada turista siempre tiene que ver con este edificio y que sería algo importante, sería algo muy significativo que se lo recuperaran para el beneficio de toda la comunidad y de la región del sur del departamento. Me parece perfecto porque era un edificio que lleva muchos años abandonado y que lo utilicen para esto es algo espectacular, ya que muchos jóvenes tendrán acceso a este tipo de aulas que se construirán acá. Unimagdalena siembra alianzas y productivas relaciones interinstitucionales como canal para favorecer el desarrollo del departamento. Gracias por ver el video.